Tengo amor y tu suerte y un caminito afinado Tengo amor de otro lado, tu eres y no te pensó Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo Con tu corazón, tu silencio, con tu corazón Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo Con tu corazón, tu silencio, con tu corazón